En América Latina resuena la tradición Gaita Maraca y Tambo y la cumbia predomina Tenemos gran mestizaje y mil diversos paisajes lengua, mito y tradición en esta composición hacemos gran homenaje Basta de que más y guerra para América Latina Hoy Colombia y Argentina piden paz para sus tierras selvas, montes y humedales sierras, bosques y los mares flora y fauna en extensión origen de cosmovisión nuestros pueblos ancestrales ¡Fueelba Hain! ¡Suegelada Aida! ¡Lupa! ¡Fueelba! 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 En el un ave dejó caer una semilla en la madre tierra El viento la llevó a recoger todos los prados para su siembra Y la semilla pudo escoger el buen jardín de Doña Ophelia Y la semilla pudo escoger el buen jardín de Doña Ophelia José del Monte la despertó y el sol le dio su luz serena La semillita pronto se abrió y sus raíces hincó en la tierra Y esa semilla pudo escoger el buen jardín de Doña Ophelia Y esa semilla empezó a crecer en el jardín de Doña Ophelia Dentro de los chullos se destacó por su perfona y su flor tan bella Ay, la viejita cuando la vio se enamoró de su presencia Tomó una rama pa' investigarla y hacía aprender de sus riquezas Tomó una rama pa' investigarla y hacía aprender de sus riquezas Tomó una rama pa' investigar el buen jardín de Doña Ophelia Trajo la cura a su amargura Naciendo dolor, ella observó Sabiduría y medicina Su bella flor, ella ofreció ¡Gracias! 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 Si oye el canto de las aves, de las plantas el rumor Si oye el canto de las aves, de las plantas el rumor Van formando la armonía que traigo en esta canción Van formando la armonía que traigo en esta canción La gaita hace su llamado y el macho escucha su voz La gaita hace su llamado y el macho escucha su voz Los tambores lo acompañan poniendo su corazón Los tambores lo acompañan poniendo su corazón ¡Gaita! Los montes de maría ¡Gaita! Trajeron el tesor ¡Gaita! De magia y alegría que se toca con sabor ¡Gaita! Con la marcha grande ¡Gaita! Te vamos a gritar ¡Gaita! Del pueblo al canjacinto Que llegue hasta Bogotá ¡Gaita! 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 Que me toquen una cumbia, una puya, un porrón Que me toquen una cumbia, una puya, un porrón Que suene gaita corrida, vamos a gozar del folclor Y me siento acompañada de los golpes del tambor Y me siento acompañada de los golpes del tambor El sonar de la maraca, de la gaita y su sabor El sonar de la maraca, de la gaita y su sabor ¡Gaita! Los montes de maría ¡Gaita! Trajeron el tesor ¡Gaita! De magia y alegría que se toca con sabor ¡Gaita! Con la marcha grande ¡Gaita! Te vamos a gritar ¡Gaita! Del pueblo al canjacinto Que llegue hasta Bogotá ¡Ay! ¡Viva! 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 Goza al niño, goza al viejo, goza al hombre y la mujer ¡Viva! Goza al propio al coracero, la gaita tiene poder! Goza al propio al coracero, la gaita tiene poder ¡Viva! 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 Música Música Una mañana muy fina, yo me embarqué en mi canoa Una mañana muy fina, yo me embarqué en mi canoa Pa' bailar con Catalino, en el puerto de Bajacoa Pa' bailar con Catalino, en el puerto de Bajacoa La Seiva Blanca, la Tumbe por la que aguanta La Tumbe la Seiva Muela, la Tumbe por la que da La Tumbe la Seiva María, la Tumbe por la que brilla La Tumbe la Seiva Muela, bajo en la Seiva Muela Bajo en la Seiva Muela, bajo en la Seiva Muela Bajo en la Seiva Muela, bajo en la Seiva Muela Bajo en la Seiva Muela, bajo en la Seiva Muela Bajo en la Seiva Muela, bajo en la Seiva Muela Suerte. La seiga blanca, la tumba por lo que aguanta La seiga morada, la tumba por lo que da La tumba por lo que brilla La tumba, tumba la seiga mamá Bajo en la seiga mamá Por aquí me voy metiendo Como un rey de cañahuate Por aquí me voy metiendo Como un rey de cañahuate Sabiendo que era maluca Para que me enamoraste Sabiendo que era maluca Para que me enamoraste La ceiba blanca La ceiba mora 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 Bajo 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 la ceiba mora Tumpe, tumpe la ceiba mamá 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 Es una canción acá, composición de Luz Pasanel y Natal y de Patricio Goyordano. Este es de los temas que salió el año pasado durante todas esas cuarentenas tremas y todo eso que nos ha pasado. También lo tuvimos que vivir así. Y tenemos ahí nuestra producción musical que está saliendo ahí próxima. Los temas nuevos están ahí para que nos sigan. Estamos como caracolín, música colombiana y ahí estamos. ¡Seguimos adelante! ¡Seguimos adelante! ¡Seguimos adelante! El corazón de vino, alma de jugar, corazón de vino, él le va cantando como un grillo al río, él le va cantando como un grillo al río. El corazón de vino, alma de jugar, corazón de vino, él le va cantando como un grillo al río, él le va cantando como un grillo al río. El corazón de vino, alma de jugar, corazón de vino, él le va cantando como un grillo al río, él le va cantando como un grillo al río. Ay, ¿a dónde va con marcha lenta el canoero en su piragua? Ay, ¿a dónde va con marcha lenta el canoero en su linda piragua? Se va a buscar agua para cocinar, se va enamorado del gran humedal, va con su marchete a bajar el bucal. ¡Ja, ja! ¡Haa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vota mi cumbia! ¡Ay, ¿a dónde va con marcha lenta el cañonero en su piragua? ¡Ay, ¿a dónde va con marcha lenta el cañonero en su linda piragua? ¡Se va a buscar agua para cocinar porque el río está contaminado! ¡Se me ha enamorado del gran humedad y que el pueblo dio un lagartamara! ¡Va con su machista a bajar el juzgar! ¡Un quero hace sueño del humedad! ¡Se me ha enamorado del gran humedad y es que tiene una belleza tan particular! ¡Se va a buscar algo para cocinar porque el río está contaminado! ¡Va con su machista a bajar el juncal! ¡Un quero hace sueño del humedad! ¡Va con su machista a bajar el cañonero en su piragua! ¡Aplausos! bueno queremos invitar a una gran amiga que también hace parte importante de que estemos acá hoy que fue también la que nos convocó malena si está por ahí que venga por favor vamos a hacer un cambio un aplauso para malena por nuestra compañía que siempre está apoyando así que bueno le seguimos contando estamos aquí el primer temita también que interpretamos se llama doña ofelia que hace parte de las composiciones de lo que se viene de caracol y estamos ahí en toda buscando seguir para adelante con esto con todo lo que nos ha ocurrido rechazando todos estos ataques de represión y de sistematicidad en la censura en todas partes a los artistas rechazamos pacientemente no más estamos en ese pie de lucha no más censura para nuestros compañeros y liberación pronto a pablo bueno vamos a hacer una fusión que verán a continuación que se llama una canción tradicional que se llama como carambantúa vamos a ver cómo salen después nos cuentan no sé qué tiene mi pecho ay carambantúa en guayabas que la voz no me ha levanta ay carambantúa en guayabas cuando mi voz siente pena ay carambantúa en guayabas sale fuerte y apretada ay carambantúa en guayabas porque guardo en mi garganta ay carambantúa en guayabas el dolor que hay en mi alma ay carambantúa en guayabas somos la risa liberadora de dolores somos los callos de la mano repiscando los tambores racatacataca retupa la herencia de generación en generación viene la esencia somos la prisa somos la calma somos la música acústica rústica mástica somos la ira somos el calor somos los escoltas de la luna los hijos del sol los que exigimos y no mendigamos somos las brasas que nos abrazan cuando las llenamos los condenados de esta eterna guerra somos los pueblos abulsados de tu propia tierra somos el hip hop somos la cumbia somos el reggae el rock a la rumba somos la burga a la musulmana Y garganta, guayaba, madre con su permiso, que yo les vengo a cantar, hombre, guayaba. Aquí viene la malena rimando deprisa, no hay tiempo que perder este mundo, se quita aquí, me vine con caracol y vengo haciendo resistencia, un cambio en este mundo, pido un cambio de conciencia, sigo rapeando, rimando, cantando directo desde la esquina, no soy norteamericana, soy de América Latina, a mí me sobra adrenalina para seguir luchando, a todos los dormidos que se vayan despertando, cumbara, 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 cumbando, aquí cantando, aquí rappando, cumbara, cumbara, directo desde la esquina. Tú sabes que vengo bailando, vengo pregonando, el estilo moderno no me lo contengo, lo tengo latente, lo estoy compartiendo, lo estoy disfrutando con toda la gente, que sigue paciente, que sigue bailando, que sigue meneando, cuando escuches este ritmo que te tomo aquí tirando, todas las manos, todas las manos, todas las manos, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, todas las manos, todas las manos, todas las manos. Y digan wow, y digan eh, sacude tu cintura, yo me vine con caracol y a repudiar la censura, y digan wow, y digan eh, te lo digo y lo repito, dedicado para Pablo, que se escuche ese grito, libertad para Pablo Cáceres. ¿Cómo dice el coro? Ay caramba, tu en Guayabá. ¿Se lo aprendieron? Ay caramba, tu en Guayabá. Ay caramba, tu en Guayabá. A ver ustedes, 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 ustedes. Carlos, vamos Carlos Fernández que organizó esto. Un aplauso para él. ¿Cómo dice el coro? A ver. Ustedes, ustedes una vez. Vá, no, no, viene muy flojo. A ver, de vuelta. La mano de todos los pibes y dicen. Y que se escuche más fuerte hasta España. Vá, 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 vá. Caramba, tu en Guayabá. Caramba, tu en Guayabá. No quiero que se termine nunca. Caramba, tu en Guayabá. Resistimos en silencio. No sé qué tiene en mi pecho. Ay caramba, tu en Guayabá. No sé qué tiene en mi pecho. Ay caramba, tu en Guayabá. Caramba, tu en Guayabá. Qué emoción cantar este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es hermoso. Gracias. Muchas gracias, Mala. Muchísimas gracias. Gracias, Mala. Gracias, Mala. Gracias, Mala. Gracias, Mala. Gracias, Mala. Oye, Juan Ramón. Oye, Juan Ramón. Gracias, Mala. Gracias, Mala. Gracias, Mala. Gracias, Mala. Gracias, Mala. Gracias, Mala. Darte una vuelta a la rosa Oye Juan Ramón, date cuenta si hay cotorra Si se pica la mazaca, este año no hay más amorra Si se pica la mazaca, este año no hay más amorra Lo que quiero es que te fijes, que allá mi baile dañino Si ves un comeo eñeque, me guardi na' jazaino No le haga morisquetas, ven y avísame enseguida Que yo voy pa' mi escopeta y mañana habrá comida Que yo voy pa' mi escopeta y mañana habrá comida Oye Juan Ramón, no se te vaya a olvidar Que hay que trabajar las ocho horas diarias Para así poder pagar lo que se debe a la caja agraria Para así poder pagar lo que se debe a la caja agraria Y hoy no prestan más Oye Juan Ramón, trabajamos más Oye Juan Ramón Y hoy no prestan más Oye Juan Ramón, trabajamos más Oye Juan Ramón Oye Juan Ramón, trabajamos más Y hoy no prestan más Oye Juan Ramón, trabajamos más Y hoy no prestan más Ok, listo Y esto es para que lo bailen ¡Vamos! ¡Vamos! Mi, grito, tiene un dolor que le causó calentura Segrito, tiene un dolor que le causó calentura ¡Si me quitan ese y yo! ¡Que me quitan ese y yo! ¡Ay, se le dé la peladura! ¡Si me quitan ese y yo! ¡Ay, se le dé la peladura! ¡Ay, ay! ¡YEBA! Negrito, salme a la Habana, corre y métete a la iglesia Negrito, salme a la Habana, corre y métete a la iglesia Que ahí viene la negra Juana 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 Ay, Negrito, salme a la Habana No, 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 no Arriba de aquel cerrito me invitaron a comer Arriba de aquel cerrito me invitaron a comer Arriba de aquel cerrito me invitaron a comer Yo dije que no quería 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 No, 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 no. Negrito, cabeza, alcera, de golea, es colorá. Negrito, cabeza, alcera, de golea, es colorá. Yo en este puerto no pica, en el otro picará. Yo en este puerto no pica, en el otro picará. Yo en este puerto no pica, en el otro picará. ¡Ay, qué rico que baila! ¡Adiós, alcera, de golea! ¡Adiós, alcera, de golea! ¡Muchas gracias a la Colín, la música de esta. ¡Muchas gracias! La magia, libertad, con ese libro, peligro, peligro, si no escribo sometido, peligrosos por sentir, por organizar su fin, con ese sueño, peligro, peligro, si hay acción pa' conseguirlo, la brigada de información, escuchando cada canción, pasa a la acción, si no avanza, ya se acabó tanta... Le pedimos una más a Caracolí, y con esto, con esto cerramos, después de Caracolí vamos a gritar todos, Pablo, que hace libertad, pero primero escuchamos a Caracolí. Bueno, Cari, mandamos un saludo a Guillermo Belco, que ayudó, que trajo acá el generador eléctrico con el que estamos acá tocando, gracias Guillermo, gracias por la solidaridad. ¡Nos despedimos con eso! 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 Ahora, Pablo Hasel, libertad, 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 gracias. La noche del campechano